Música Reciban la más cordial de las bienvenidas. Soy el Coronel de Infantería Diplomado en Estado Mayor, Julio César Ponce Monterroso, Comandante del Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz, Creon Paz, ubicado en Guatemala, en la ciudad de Cobán, Altavera, Paz. Creon Paz mantiene una alianza estratégica con el Instituto de Capacitación de Operaciones de Paz, POTI. Siendo POTI nuestra plataforma virtual en donde de forma gratuita ofrecemos e impartimos cursos en línea, a distancia y en diferentes idiomas. POTI tiene como fin primordial preparar personal y lograr en ellos una base sólida de conocimientos y una amplia perspectiva sobre las misiones de paz, de ayuda humanitaria y de derechos humanos en el ámbito de la doctrina de las Naciones Unidas. Todo ello previo a asistir a capacitarse y entrenarse presencialmente a través de los diferentes cursos que acá en este centro regional se desarrollan. Los cursos que son impartidos en Creon Paz a través de la Escuela de Operaciones de Paz cuentan con la certificación de Naciones Unidas. Esto nos compromete a preparar al personal de estudiantes de la mejor manera debido a su posterior participación en misiones de paz en cualquier parte del mundo. Somos exportadores de la paz y expresamos nuestra gratitud a POTI por su valiosa colaboración. Asimismo, apremio y exhorto a todos nuestros amigos estudiantes para que logren el mayor provecho que esta fundamental herramienta nos permite. Los insto a formar parte de nuestros programas, éxitos en sus labores y en cada una de sus actividades de estudio. Dios les bendiga. Gracias por su visita. Los esperamos. Hasta pronto. Gracias por ver el video.